No hay murallas que Él no pueda derribar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay problemas que Él no pueda resolver Porque nada es imposible para Dios No hay murallas que Él no pueda derribar Este es un programa que es más que un tema de salud. Dentro de las prácticas, buenas prácticas de higiene que debemos tener en nuestro cuerpo, pues nos enseñan desde muy pequeños a bañarnos, a peinarnos, a traer las uñas cortas, limpias, a usar inclusive ya en la adolescencia desodorante, ¿verdad? Pero una de las muy buenas prácticas de higiene que debemos tener es el cepillado de los dientes. Desde siempre, desde muy chiquitos, nos enseñamos con algunos cepillitos chiquitos, de más grande también, empezamos a ver cómo nos debemos cepillar, lavar los dientes para no tener un mal aliento precisamente. Pero hoy vamos a estar viendo lo relacionado con una enfermedad que ya hemos tratado en algunas cuestiones aquí, como es la educación para la salud del diabético y exactamente la enfermedad de la diabetes, que ya lo vimos. Pero hay mucho problema en los pacientes diabéticos acerca del cuidado de su boca. Para tal efecto, he invitado a la doctora Rosa Elena Albarrán Luna, ella es dentista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a dar unos consejos acerca de cómo se atiende el paciente diabético en el consultorio dental. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y quiero que nos empiece a decir ya qué hay con el paciente en el consultorio dental. Sí, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, este tema a mí me interesa mucho porque, pues, es uno como parte de la salud, de la gente que tiene que ver, que dar atención a los enfermos, tiene que estar muy familiarizado con todas las situaciones que presenta un paciente diabético. Entonces, al llegar el paciente, uno tiene que tratarlo en forma integral, eso es muy importante, hacer una muy buena historia clínica para saber qué situación trae el paciente. Y hoy en día, más que nunca, una pregunta de cajón es la de saber si el paciente padece diabetes. Y bueno, este, en caso de que la respuesta sea afirmativa, también preguntamos, tenemos que estar muy seguros de que es un padecimiento que está siendo controlado, ¿verdad? Preguntamos quién es su doctor, qué medicamentos toma, cada cuándo se hace sus análisis clínicos. Y bueno, en la mayoría de las ocasiones, pues, encontramos con que el paciente realmente no se está cuidando, ¿verdad?, adecuadamente. Así es. Lamentablemente, tenemos la experiencia de que el paciente diabético muchas veces se toma sus medicamentos cuando se siente mal, ¿verdad? Sí. Y sí, debemos entender, y usted lo tiene que entender, de que es una enfermedad crónica degenerativa. Es una enfermedad que no se va a curar, que si bien no se siente mal, ahí está la enfermedad, y está haciendo graves daños en el organismo. Y es muy importante lo que usted dice, entonces, qué bueno que lo ven como en forma integral. No es nada más cuando llega y que qué me pasa, no. ¿Cómo se da cuenta usted que ese paciente pudiera, pudiera ser un paciente diabético? Si es. Ok. Usted dice, cuando muchas veces el paciente ignora que ya trae una diabetes por ahí, hay ciertos signos que nosotros observamos como una ansiedad inflamada, movilidad dentaria por pérdida de hueso, lengua muy reseca. Inclusive el paciente dice, es que sabes qué, me tengo que estar levantando a tomar agua porque se me pega la lengua con el paladar. Y esto le trae también problemas con la lengua, mal aliento. Entonces, ahí nosotros pues tenemos que encontrar las palabras para motivar al paciente a que vaya con su médico o a su centro de salud, a que le chequen eso, ¿verdad? Que es muy importante. Y bueno, de acuerdo a esto, vamos nosotros a programar la atención que necesite el paciente. Así de, digamos, si por ejemplo llega por un dolor intenso de una muela, un diente y requiere de una endodoncia o ya de una extracción, pues no vamos a hacer nada antes de que el doctor nos diga adelante, puede ser atendido. Porque realmente dejar una herida abierta en un paciente diabético no controlado va a tener una cicatrización muy lenta. Lenta, sí, con problemas. O sea, entonces, tomando en cuenta esto, va a cursar de la mejor manera el postoperatorio, ¿verdad? Sí, entonces usted hace toda una capacitación prácticamente para su paciente. O sea, no es nada más que por, viene y atiéndame y ya no. La boca, así rápido. No, no, no. Es muy importante que haya una excelente comunicación con el paciente y tener a la mano, contar con diapositivas para enseñarle al paciente, ejemplificarle lo que es un diente sano. Las que conozcan las estructuras de que hay en el diente, porque hay personas que inclusive llegan a creer que la muela está puesta así nada más, ¿no? Entonces, enseñarles, ¿verdad? Que con un diagrama, cuáles son los del hueso de soporte, la mucosa y demás. Y también, asimismo, enseñarles lo que pasa cuando empieza a haber un exceso de acumulación de placa bacteriana, que comúnmente le llaman zarro, ¿verdad? Ya es la placa bacteriana endurecida. Y como esa placa endurecida va ocasionando que se pierda el ligamento, que es lo que detiene al diente en el hueso. Entonces, inclusive yo uso comparativamente lo que es una encía sana y una encía enferma, ¿sí? Y entonces, al paciente le gusta conocerlo y se siente motivado también para que haya un cambio. Entonces, usted le enseña al paciente cómo va, aparte de hacer una limpieza quitando el zarro, aparte lo capacita cómo hacerse técnica de cepillado, enjuagues. Porque mucha gente nada más busca los enjuagues que venden en la farmacia. Y que piensan que con eso, o pensamos, se nos va a quitar el mal aliento. Y por lo que estoy escuchando, no es así, es algo muy integral. Claro, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, hay que enseñar, primeramente, como lo dijo, hacer una buena limpieza, quitar todo el zarro que exista. Hay ocasiones en las que hay que diferirlo al periodoncista para que haga un curetaje más profundo. Pero la base, lo mejor es que el paciente aprenda a que tiene que eliminar, no permitir que se le acumule la placa bacteriana y que tiene que usar, bueno, hay diferentes técnicas de cepillado, ¿verdad? Pero lo más importante es que se lleve eso, ¿verdad? Ese mensaje de que después de que coma, no es tres veces al día ni dos veces al día, no. Después de que coma, buscar la manera de eliminar esa placa bacteriana. Si no tienes cepillo a la mano, bueno, pues enjuagues, enjuagues, enjuagues simplemente con agua, muchas veces agua tibia, hacer buches generosos para eliminar eso que se queda ahí en la boca mientras llega a la casa y se lava correctamente, ¿verdad? Y fíjese, doctora, hace como 40 años hubo una campaña para no desperdiciar el agua. Y ponían una persona que estaba lavándose los dientes y estaba la llave de la agua corriendo. Ah, sí, claro, sí. Entonces nos decían que había unos vasitos chiquitos para poner el agua, ¿verdad? Y con eso era suficiente. Sí. Con el cepillado y se enjuagaba, era prácticamente un buche. Ah, qué de... Hay vasitos inclusive, ¿verdad? Sí, sí. Que tienen así. Pero, como dice usted, el enjuague debe ser generoso. Generoso. O sea, bastante y aventarlo. Y sobre todo, cuando yo digo generoso, me refiero a que haya el... Lo voy a hacer ahorita así, ejemplificar. Sí, sí. Que uno haga, uno haga, eso hasta va a beneficiar para, hasta evitar la presencia de arrugas, porque va a ejercitar los músculos y de esa manera da masaje a las encías, ¿verdad? Y bueno, pues ayuda, o sea, va junto con el cepillado, ¿verdad? Aparte de que les dice, ya vimos lo de la técnica, lo del enjuague, ¿alguna alimentación especial que pueda usted orientarle al paciente? Bueno, claro. Yo he tomado un poquito, a veces hasta yo creo que piensa el paciente que me voy un poquito más allá. Pero porque yo estoy muy consciente de la importancia de la alimentación y sobre todo más en un paciente diabético, tiene que ser muy cuidadoso con su alimentación, ¿verdad? Ya sabemos evitar los azúcares refinados, carbohidratos así de como tipo, no sé, cereales endulzados, cosas de ese tipo. Y yo hago mucho énfasis, siempre, claro, respetando lo que diga el doctor, pero que busquen de comer verduras frescas y fruta fresca, ¿sí? Porque hay, inclusive hay verduras como la zanahoria, que es fibra, y eso ayuda también, hace como un barrido de la placa bacteriana. El apio también, por ejemplo, la manzana. Es tan importante que tengamos conciencia de que a veces, alguna vez nos habían dicho de que si no te puedes enjuagar o lavarse la boca, pues cómete una manzana. Pero la verdad no es eso, o sea, ¿qué pasa, qué excusas tenemos los que estamos fuera, muchas horas fuera de casa y decimos, es que yo hasta que regrese a mi casa me voy a cepillar mi boca porque no puedo donde estoy? Sí, bueno, a mí me ha tocado mucho, bueno, ver, sobre todo los chicos, aquí no, no, esto no, no son diabéticos, pero los jóvenes, el adolescente que está en la escuela y que come muy mal, que nada más se come la gordita con un poquito de verdurita ahí, y dice el que no tiene tiempo de lavarse los dientes. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí te puedes comprar un agua mineral, ¿verdad? Y con esa agüita, pues haces unos buenos enjuagues y te vas a sentir muy bien. Otra cosa que a mí me gusta también, les ejemplifico, si a mí me gusta, a mí me gusta descansar en mi casa cuando está limpia, ¿no? La casa limpia, a gusto. Entonces, igual, la boca yo así la siento, que tiene que estar ricamente limpia. Sí, y además se siente muy bien, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque uno puede a veces sentir cuando traemos la boca sucia, ¿verdad? Sí. Tenemos que cubrirnos o sentimos, yo soy muy afecta a tomar café, me gusta el café, y sé que el café da un mal aliento. Entonces, hay que estar frecuentemente por ahí enjuagándose, ¿verdad? O lavándose, porque pues al acercarse a la persona va a dar uno un mal aspecto, ¿verdad? Sí. ¿Qué más nos pudiera decir acerca del paciente diabético, algunos síntomas que tengan, o qué es lo que más podemos ver del paciente diabético? Sí, bueno, por ejemplo, yo le podría mencionar los cuidados que debemos de tener cuando es tratado. Por ejemplo, tenemos que ver que haya una continuidad en el tratamiento que lleve unos ciertos cuidados él en casa, ¿verdad? También para prevenir cualquier situación indeseable. Sí, por ejemplo, vamos a hablar, aunque ya es muy poco lo que se hacen de extracciones, pero desgraciadamente con el paciente diabético, por la causa de que no hay una buena conciencia de prevención, y cae ahorita en el tema que me gusta mucho, la prevención. Entonces, a mí me gusta mucho convencerlos, motivarlos a que, bueno, llegaste mal, tu boca está así, pero ya no vas a perder más dientes, porque vamos a cuidarlos. Yo voy a hacer lo mío aquí en el consultorio, pero mucho de tu cuidado es tu responsabilidad en la casa, y nadie más te lo va a cuidar más que tú, nada más. Sí, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado y muy conscientes, como dice usted, ¿verdad? Si nosotros no lo hemos tomado, bueno, el papel del dentista es decirle, porque a veces no nos dicen. Yo me acuerdo mucho, yo perdí una pieza dental cuando me dolía. Quizá era una caries que estaba saliendo ahí, y me acuerdo mucho haber llegado a un consultorio y me dijeron, le dije, a ver, quiero ver que me revise. Digo, ah, le tengo que sacar una, una que no sirve. No, no sirve, y en dos, pero ya estaba afuera. Dijo. Yo, yo alcancé a verla. Sí, no. Yo la alcancé a ver, entonces estaba, dije, ya me, dije, no, ya mejor me voy porque no quiero algún otro problema. Pero es algo muy grave el hecho de que no nos concienticen eso. Y nosotros no sabemos como pacientes, ¿verdad? Pero hay algún tipo de, de signos, de síntomas que trae el paciente diabético en los que se tiene que alarmar. Claro. ¿Verdad? Sí, 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 sí. El, el mismo, el mismo lo dice, bueno, como le, como le decía, llegan muchas veces, sí saben, cuando saben que tiene, que tienen el padecimiento y que están siendo, están llevando una muy buena relación con su padecimiento. Sí. Como le decía yo el otro día, a la, a la, a la enfermedad, con la enfermedad no debemos de pelear, debemos abrazarla, apapacharla, cuidarla. Entonces, ese paciente que, que, que se cuida, que lleva su, su dieta, que está con su doctor, ¿verdad? Con sus citas continuas y que está consciente de que la diabetes no se cura. Ajá. ¿Sí? Entonces, este, lo vamos a tratar casi igual que, que otro paciente que no tuviera diabetes. Pero el que sangra. Ah, ok, el que sangra, bueno, pues entonces al paciente, a este paciente le decía, lo vamos a motivar a que, a que haga un, una eliminación correcta de su placa bacteriana y, y además explicarle que eso se puede, se puede solucionar, ¿verdad? En la medida también de que lleve, que tome sus medicamentos correctamente y que vaya con su doctor y, y es, y bueno, las citas con el dentista también. Y, y que, a dónde, por ejemplo, cuando ya hay una continuidad de inflamación de la, de la encía. Sí. ¿Verdad? ¿A qué llegamos nosotros? Sí, bueno, desgraciadamente cuando se, cuando existe la, 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 la gingivitis, ¿verdad?, que es como se llama toda esa inflamación, dolor sangrado y demás, llega, se pasa a la periodontitis, donde hay ya una franca pérdida de hueso, del hueso que soporta al diente que lo detiene, hay movilidad, pero muy marcada y entonces, pues es cuando se pierden los, los órganos dentarios, ¿verdad? Sí, hay algunas, inclusive, eh, dientes que vemos en algunas personas donde prácticamente con, están medio agarrados. Están detenidos solamente por la mucosa. Sí. Ya no hay hueso. Sí, que uno puede sacarlos quizás, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es algo bastante. Es más, a mí me ha, me ha, me ha, me ha, me han tocado pacientes que me dicen que solito se les, se cayó el diente, ¿sí? Se les cayó solito. Sí, sí, ya, ya. Sí. Hubo tanta pérdida de hueso, ¿verdad? Así es. Que, que ya no, no llega. Bueno, eh, ya estamos viendo entonces ahorita, vamos a retomar nada más tantito. Vamos a ver, es lavarse los dientes cada vez que comamos y no, como dicen las cajitas, ¿verdad? Tres veces al día. Este, ¿qué tanto nos ayudan los enjuagues? Bueno, el enjuague, bueno, antes yo, voy a decirle del enjuague y la pasta de dientes. La, la, la pasta de dientes, la marca, que me disculpen los, los, este, productores, ¿verdad? Los fabricantes, es irrelevante. La más barata puede ser la mejor. Siempre y cuando estemos cepillando correctamente todos los dientes y las mucosas también, la lengua se cepilla, las encías se cepillan también, un cepillo adecuado también, un cepillo diseñado para, para, este, tratar, limpiar sin lastimar, ¿verdad? Porque hay gente que busca un cepillo de cerdas bien duras. Durísimo. Sí, ajá. Y yo, yo lo veo. No sé si usted, como mi esposo es paciente de usted, pero él se escucha. Sí. Le digo yo, me duele hasta, ¿verdad? De todo lo que se, porque piensan que así se va a limpiar. Sí, no, es, es como, bueno, en el caso de, de, de la limpieza de nuestra boca, es como cuando, igual, yo así les digo a los pacientes, si tú vas a, a, a barrer y a, y a limpiar tu casa, no vas a barrer a ojos cerrados. Así es. Tienes que ver lo que estás barriendo. Entonces, yo eso es lo que, lo que les doy como unos tips, ¿verdad? Sí. Acerca del paciente diabético con la gingivitis. ¿Se puede revertir? Claro. ¿Se puede revertir? Sí, sí, ¿cómo no? Y, 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 y el paciente, en, en la primera cita, bueno, este, podemos hacer la limpieza con mucho cuidado porque llegan con mucha sensibilidad. Y como le decía yo, es un círculo vicioso. Entonces, está inflamadísimo, lleno de placa bacteriana porque no han eliminado la misma adecuadamente. Entonces, como duele, no se quieren tocar ahí y entonces se va haciendo el problema más grave. Entonces, bueno, nosotros eliminamos la placa bacteriana con cuidado y, 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 bueno, tratando de que, de que eliminarla toda. Y, este, y, y a la siguiente cita, bueno, y damos indicaciones, ¿verdad? También de lo que le decía yo, toda la alimentación y demás. El antioxidante, que es lo que nos, nos dan las frutas y verduras frescas, eso va a ser su parte también muy importante. Bueno, a la siguiente cita, por lo general, el paciente llega con una franca mejoría. Y entonces, pero no, no completamente, ¿verdad? En muchos de los casos hay que hacer otra limpieza, pero ya el paciente se ve muy motivado, le da gusto, porque se siente mejor y todo esto. Ya no le duele tanto, aunque sangre poco. Sí, exactamente. Y cuando de repente le dicen que se les forman abscesos, ¿a qué estamos, ante qué estamos enfrentándose? Ya, pues ya es, ya estamos hablando entonces de la, de la, de la periodontitis, ¿verdad? Se puede decir. Entonces, ya se tiene que hacer una profilaxis con el antibiótico adecuado y, y bueno, eso ya es otro. Ya hay otro tipo de tratamiento. Sí, sí, así es. De tratamiento. Sí. Había comentado usted que había algunas, sin decir marcas, por supuesto, pero que tenían ganoderma. Es un hongo. Ah, ok. Bueno, hoy en día ya, sí, ahorita que bueno que lo dijo, hablando de pastas de dientes, hay una pasta en el mercado que tiene ese, 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 ese hongo, está dando muy buenos resultados. Este, yo se los recomiendo a mis pacientes, este, no gano nada, no salgo de nada, simplemente el gusto de que lo usen y con excelentes resultados. Y también quiero mencionar, hay enjuagues que están profesionalmente, este, diseñados, ¿verdad? En, este, en esos enjuagues encontramos el gilitol y la clorexidina. Entonces, es, esto ayuda muchísimo al paciente. Sí. Qué bueno que nos dice porque a veces, eh, no soy muy afecta de usarlo porque ya ve cómo ardía. Claro. La boca, la lengua, quedaba un doctor. Sí, es que hay que tener cuidado porque también hay, hay ciertos, hay, hay doctores que se van por el no uso de todo esto porque tampoco podemos cambiar mucho el pH de la boca. Ajá. Porque esas bacterias son necesarias. Sí, también. Sí, exactamente. Sí. Quiero que nos dé un, una recomendación, una recomendación, eh, independientemente de que yo recomiendo ampliamente a mi dentista, ¿verdad? Que es la doctora Albarrán. Este, por favor, una recomendación de un minuto ya del paciente diabético. Bueno, pues, que se acerquen a su médico, que tomen la responsabilidad, el cuidado, su salud y que todo en el cuerpo es importante, todo. O sea, boca, mano, o sea, todo, todo. Y bueno, en el caso de la odontología, pues, decirles que tener una sonrisa sana y hermosa está al alcance de todos, sí, y invitarlos también a la cuestión de la prevención. Eso es muy bien importante. Sobre todo la prevención. Porque es mucho más barata que ya el aplicarse en tratamientos, así es. Sí, vamos nada más a hacer un recorrido de este hermoso programa que hemos tenido, que es la prevención. Sí. En la buena técnica de cepillado, acudir con el dentista, que, ¿verdad?, que nosotros consideramos que son muy profesionales. Sí, yo realmente, de verdad, no es, aquí no, como dijo usted, no gano nada, pero pues estamos teniendo tratamientos. Entonces, este, ¿cómo detectar que si estamos teniendo algún otro problema, alguna otra cosa que quieran abundar? Pues, yo creo que sí, sería, sería, sería bien, bien amplio, ¿no? Hay otra cosa también. Cuando se da la cuestión de diabetes junto con tercera edad, ¿sí? La gente cree que porque ya estoy grande, ya se van a caer todos los dientes y no es así. Podemos irnos, allá sabe dónde, con todos nuestros dientes en boca. Y si no, pues bueno, este, lo mejor que se pueda y este, y con salud. Sí, es sobre todo la salud que nosotros buscamos en estos programas. Le vamos a dar muchas gracias a la doctora Alvarrán, que nos, Alvarrán Luna, que nos ha traído este hermoso programa. Porque yo sé, muchas personas creemos que sabemos limpiarnos, cepillarnos y lo que me decía la doctora, trate de dos, dos minutos de cepillarse los dientes. Se hace larguísimo, yo le voy a decir a usted, ¿verdad? Dos minutos, sí, decía precisamente, dos minutos yo para que a veces no quiera, el paciente no quiere, no le gusta, hay pacientes que no les gusta, que les digan, es que te tienes que lavar los dientes. Entonces, bueno, mira, vamos a hacer esto, lávate la boca, perdón, los dientes a boca abierta, en frente de un espejo, sí, tárdate dos minutos. O como dijo usted, bajo la regadera. Ah, para que no se enoje la esposa o la mamá, de que salpique con un cepillo. Pero lo esperamos en el siguiente programa usted. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico. No deje pasar algunos síntomas, es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que acude usted antes de tener complicaciones. Y he tratado de traerle a los expertos que nos van a hablar de un tema muy interesante. Pero lo más interesante es que usted haga una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. La palabra dice que más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Diciendo solamente, Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna. Te confieso Jesucristo como Señor y Salvador. Y desde este día te entrego mi vida, entra mi corazón. Amén. Si la hizo, es usted bienvenido a la familia de Dios. Y Dios le bendiga. Nada es imposible para Dios. Tu enfermedad se va, las murallas se caen. Nada es imposible para Dios. Solo amén. Nada es imposible para Dios.